Una amplia delegación de empresas que operan en el puerto de Algeciras participan estos días en la feria Fuit Attraction, que se celebra en Madrid. Allí están ofertando al sector hortofrutícola soluciones logísticas que permiten posicionar en el mercado, por vía marítima, la producción agrícola tanto de importación como de exportación, de la forma más rápida y óptima gracias a la enorme conectividad que le permite enlazar con 200 puertos de forma directa sin transbordos. Ese aumento de la conectividad es una de las principales novedades que presenta el puerto de Algeciras y de forma especial con puertos del extremo oriente Iberoamérica. Así, este miércoles arranca el nuevo servicio de las navieras Costco y WAM que conecta Brasil y el cono sur con Algeciras, con unos tiempos de tránsito muy competitivos, enlazando Europa con Uruguay y Argentina, lo que permite a Algeciras recuperar la conexión directa con los puertos de Montevideo y Buenos Aires. Esta alta conectividad y los tiempos de tránsito más competitivos de la zona han llevado al puerto algecireño a seguir creciendo. De esta forma, en 2022 absorbió el 49% de la cuota de mercado portuaria de carga hortofrutícola, con la gestión de 5,4 millones de toneladas de productos. En la primera mitad de 2023, estos tráficos crecen más del 9%, mientras que el tráfico refrigerado de contenedores llenos Import-Export en el puerto de Algeciras lleva una tendencia positiva durante todo el año, con un crecimiento del 27% durante el primer semestre del año. En Fruit Attraction, el puerto de Algeciras promociona también el tercer Seminario Internacional de Aguacates y Frutas Tropicales, que se celebrará en Algeciras el próximo 19 de octubre. ¡Gracias!